Tú, estás pa' comerte cada toquita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese tato Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte cada toquita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese tato Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte cada toquita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese tato Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada si estás tú Ay, no se va a caer todo, baby Dice, ay, que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, baby Tú, estás pa' comerte cada toquita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese tato Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte cada toquita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, y ese tato Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada si estás tú No hace falta ni nada, baby Eh, trajo Alejandro Goya Con los unibus Tu bolsa entertainment Con los sensei You're so nice guy Eh, yeah Baby Baby Eh Y Y Y Y Gracias por ver el video.